Estamos en un bosque de canelos, es impresionante la cantidad de vegetación y agua, agua todo el año, fluye por aquí y da origen a una pequeña cascada, esa pequeña cascada podría ser el lugar donde se extrajo la piedra de tacita o piedra de la dada, conocida como piedra de sacrificio, que Buqueña McKenna incrustó en el muro de su casa, que actualmente es el museo de Buqueña McKenna. Estamos con el equipo de Ruta de Astrogeografía Sagrada, con silencio grabando.